Salió esta mañana de Talca, su destino era Constitución. La carga que llevaba esta camioneta serviría para la construcción de viviendas. Pero al llegar al sector Las Corrientes, se desató este panorama. Por causas que se investigan, este camión perdió el control del carro. Su carga se desestigó. La madera cayó sobre estos dos vehículos. La principal hipótesis es que uno de los vehículos sobrepasó el eje. En este caso, llámese el camión o alguno de los vehículos livianos. Eso provocó que el camión, como traía ruma de madera, hace que la carga del camión caiga sobre la calzada, provocando un accidente mayor. Patricio Antonio Valladares Alegría, de 33 años, falleció en el mismo lugar. Mientras que los ocupantes de esta camioneta resultaron lesionados. Una persona lamentablemente fallecida de uno de los vehículos menores. Dos personas que habían sido lesionadas. Habrían sido una estricada por terceros y derivada de los centros asistenciales correspondientes. Una ruta que, dicen, es conocida por su peligrosidad. Con las curvas, con las curvas aquí, siempre el conductor se estabiliza o estabiliza la carga. Ahí viene esa vueltacita, ahí hace dos camiones con madera. Y así se pasa siempre. Tragedia carretera que cobró una vida y volvió a teñir de sangre las rutas del Maule. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!